¿Qué es el fenómeno? En otros lugares han crecido de manera importante su representación parlamentaria y creo que vale la pena analizar esta situación, valorarla y también porque son elementos que nos tienen que ayudar a plantear actuaciones de futuro, o de futuro muy inmediato también. Bien, os dejo con Steven que creo que tiene una presentación en PowerPoint, si no me equivoco, y os dejo con Steven. Muy bien, buenas tardes a todas y a todos, gracias a Xaviera y a Celia por la invitación y la gestión de una charla ya en forma tercera dimensión, ¿no? Como está, nos hemos acostumbrado todos y todas. Os voy a poner la presentación así tenemos algo delante, a ver si lo sé hacer bien. Deberías, debería apareceros. Confirmadme que se está viendo. Se está viendo, Steven. Se ve, se ve. Muy bien. Deberíais ver un primer pantallazo con una imagen de Salvini, Le Pen y Wilders. Exacto. Muy bien. Xavi me ha pedido una presentación breve, unos 20 minutos, entonces iré un poco rápido. Luego, de todos modos, Celia tiene el PowerPoint y para los que lo quieran lo podéis, evidentemente, pedir a Celia y mirar con más calma. Y luego tenemos tiempo para preguntas, debate, para profundizar más. Entonces, intentaré dar un vistazo general sobre este fenómeno, qué entendemos con él, cuáles son sus características principales y que, digamos, lo diferencian de experiencias del pasado como la del fascismo de entreguerras o también los neofascismos de la segunda parte del siglo XX. Aquí tenemos una imagen, y me conecto con esto también con el título, Extrema Derecha 2.0, porque hay un gran debate terminológico hoy en día, no solo en la academia, respecto a cómo llamar este fenómeno. Hay quien no lo quiere, dice, es populismo de derecha radical, quien nacionalpopulismo, quien fascismo a secas, quien neofascismo, etcétera, etcétera. Es cierto que no podemos perdernos ahí en un debate terminológico, pero también definir las cosas es importante, yo creo, para entender un fenómeno y también, evidentemente, luchar en contra de lo tener propuestas políticas y sociales distintas. Y yo apuesto, luego cerraré también con esto, con una fórmula que quizás es temporánea, luego podría cambiar, que es la de Extrema Derecha 2.0. Ahí vemos tres representantes europeos, sobre todo Le Peni y Salvini, que representan muy bien a estos partidos. Si seguimos con el PowerPoint, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de una nueva extrema derecha, que, por un lado, lo vemos en estas imágenes, ha conseguido salir de la que era una autoguetización, neofascista, neonazi. Es decir, ya no se pone chupas de cuero, no se rapa el pelo y no hace saludos romanos. Evidentemente, algunos sí, pero no lo hacen sus líderes o sus dirigentes principales, como Salvini, Le Pen o Orbán. Se ponen americana, camisa y a veces también corbata. Es una extrema derecha que es el fruto de una transformación que ha empezado ya en los años 70-80. Y una figura clave a nivel teórico es el filósofo francés Alain de Benoit. Sobre esto luego volveremos. Y también una serie de reflexiones sobre los cambios que estaban viviendo las sociedades occidentales al final de la Guerra Fría y el principio de la posguerra fría. Y hay una serie de elementos, perdón, de acontecimientos que impactan sobre estas transformaciones que son, por un lado, el mismo fin de la Guerra Fría, el fin del mundo bipolar y el que se llamó el nuevo orden unipolar americano. Y el fin, evidentemente, del comunismo, del socialismo real, de la Unión Soviética y del bloque soviético. Y por el otro, la crisis económica de 2008 y la gran recesión que siguió hasta prácticamente la actualidad. Es un fenómeno que, lo repito, para mí es distinto del fascismo histórico porque distinta es su manera de organizarse, sus discursos, aunque pueda haber alguna analogía y alguna continuidad. Y también, hasta lo que conocemos ahora, su objetivo. Es decir, no se quiere ni encuadrar la sociedad, ni establecer un régimen de partido único, ni hay fuerzas paramilitares, ni se quiere crear un régimen totalitario. Estos eran los objetivos de los fascismos históricos. Con esto no quiero decir, ojo, que la extrema derecha de hoy en día no sea peligrosa. Pero no tenemos que confundirla con lo del pasado. Ha tenido, por ejemplo, mucho peso, sobre todo en la izquierda, en los últimos años, la teoría que había sacado Humberto Eco hace casi 30 años en una conferencia del urfascismo, fascismo eterno. Diciendo cómo al final el fascismo existe siempre y hay algunos elementos que nos lo demuestran. Hay un libro también de Jason Stanley, filósofo norteamericano, que se llama Facha, que salió en su traducción española con este título hace un bienio. Y tiene cosas interesantes, pero yo creo que no podemos confundirnos, tenemos que llamar las cosas con su nombre. Aquí hago una brevísima paréntesis sobre el populismo. El populismo es el gran tema de debate en la actualidad, es uno de los términos más utilizados, se ha convertido en un verdadero cajón desastre. Todo lo que no encaja en lo que era la teoría y la práctica política del siglo XX, para así decirlo, acaba siendo populismo. Es decir, también el populismo, para mí, hay un gran debate también académico sobre qué es el populismo. Hay quien sostiene, por ejemplo, que es una ideología delgada, que se suma a otras ideologías más gruesas. Hay quien dice, en cambio, que es un estilo, un lenguaje o una estrategia. Yo apuesto más por esta segunda definición, no hay interpretación. Enzo Traverso, que ha escrito un libro muy interesante, un libro de entrevistas que ha salido también en castellano. Enzo Traverso es un historiador italiano afincado desde hace muchas décadas en Francia. Un libro sobre el post-fascismo, por ejemplo, explicaba que, según él, tenemos que considerar el populismo no un sustantivo, sino un adjetivo. Y yo comparto mucho este análisis, porque si no, es como las vacas donde las vacas son todas negras, para así decirlo. Porque el populismo hoy en día es tanto, se considera populismo en el mainstream, tanto a Siriza o a Podemos, como a Le Pen y Salvini, así como a Macron o a Matteo Renzi. Populismo de extremo centro, se le ha definido. Entonces, yo creo que tenemos que cuidarnos mucho cuando hablamos de populismo, sobre todo cuando hablamos de estas nuevas extremas derechas. Son populistas, es decir, utilizan un estilo, un lenguaje, una estrategia populista, pero el populismo no puede ser el término con el cual las definimos. Todos son populistas hoy en día a grandes rasgos porque estamos en una fase que es populista. Está marcada por el populismo. Sobre esto, si acaso volveremos ahora, no me quiero detener por razones de tiempo. Si seguimos, ¿cómo podemos mapear a la extrema derecha? Hay dos formas. Una que es ir país a país a ver qué formaciones existen que podemos considerar de nueva extrema derecha, neofascistas, postfascistas y ver los votos que obtienen. La otra es intentar definir, más allá de las fronteras nacionales, una serie de características que son similares en diferentes países, salvando todas las distancias. Y que yo creo que es más útil para entender el fenómeno. Dicho lo cual, este mapa, que es de hace un año aproximadamente, nos muestra también cuál es el avance de las nuevas extremas derechas en Europa. Y yo creo que hay que retener cosas que ya todos sabemos, diría, pero que es importante yo creo retenerlas. Por un lado, están en el gobierno de dos países europeos, desde hace tiempo, Polonia y Hungría. Han estado en el gobierno hasta hace poco en otros dos países, Italia y Austria. Y en las elecciones europeas del 19 han sido la primera formación en cinco países, Reino Unido, Italia, Hungría, Polonia y Francia. Y el otro dato, hay solo hoy en día dos países que en sus parlamentos no tienen fuerzas de extrema derecha, que son Irlanda y Malta. Portugal, que parecía la última excepción en el extremo occidente de la península ibérica, tuvo la entrada en escena de Chega, que significa Basta, que es muy parecido a Vox también como programa económico en las pasadas elecciones del mes de octubre. El mapa era sobre Europa, no perdamos de vista y sobre todo en estas fechas lo que pasa también en otros continentes. Por un lado, evidentemente, el continente americano con figuras como Trump y Bolsonaro. Y creo que la cuestión de la victoria de Trump en las presidenciales estadounidenses de 2016 es especialmente importante, porque aunque Estados Unidos está viviendo una fuerte crisis de identidad y de su proyecto que se llama, digamos, un proyecto imperial, sobre todo tras el final de la Guerra Fría, no sabe muy bien ya cuál es su papel en el mundo, y lo vemos también con la guerra de los aranceles, con China, etcétera, etcétera. De todos modos, lo que pasa en Washington tiene una importancia notable, es decir, hay una ola, digamos, trumpista, la victoria de Trump da una ola, da una fuerza a estos movimientos. Y por otro lado, no perdamos de vista que, aunque desde mi punto de vista no los podamos definir extremas derechas, propiamente dichas, porque son otras las culturas políticas de esos contextos, tenemos una ola autoritaria global, donde evidentemente entran también las nuevas extremas derechas y figuras como Trump y Bolsonaro. Pero luego tenemos personajes como los que tenéis en las imágenes, desde Erdogan en Turquía, Duterte en Filipinas o Modi en India, que son ultranacionalistas, autoritarios, críticos con las democracias liberales, salvando las distancias entre un caso y otro. Ahora bien, ¿por qué la extrema derecha avanza? Y sobre todo, tenemos que pasar ya al pasado, ha avanzado en la última década. Por un lado, una cosa que se está repitiendo mucho, pero es certera, ofrece respuestas simples a problemas complejos. Es decir, y esas dos fotografías os lo muestran muy bien, con Salvini con la camiseta de la policía italiana, y el mismo Salvini fotografiado con Orban en la frontera de Hungría con Serbia vallada. El ofrecimiento, que es evidentemente una respuesta falsa, equivocada, sobre todo si lo miramos desde un punto de vista progresista y de izquierdas, pero es una respuesta a la búsqueda de seguridad y protección que una buena parte de la ciudadanía, que podríamos decir quizás que es mayoritaria, sobre todo en la situación que estamos viviendo en estas últimas semanas, pide a las instituciones, en un sentido amplio, y a los partidos políticos, y a la política. Una protección que evidentemente se puede canalizar o dirigir de una forma u otra. Eso no quiere decir, y vosotros que estáis en el sindicato lo sabéis mucho mejor que yo y que hay mucha más gente. Es decir, las inseguridades que hay, que son por un lado evidentemente las que se conectan más con cuestiones económicas sociales, la desindustrialización, las consecuencias de la crisis económica de la última década y de las políticas austeritarias, pero también los cambios importantes que está viviendo el mundo del trabajo, y no solo el mundo del trabajo, la llamada cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial, la robotización de la industria, las nuevas tecnologías, eso influye mucho, como sabemos, en la comunicación, desde el papel de los medios de comunicación a las redes sociales, y la revolución que han marcado en la comunicación interpersonal y también en la propaganda política. Bien, todos estos cambios muy rápidos conllevan una serie de miedos, de inseguridades, de incertidumbres de cara al futuro, que se juntan evidentemente a otras cuestiones. Como, por ejemplo, el proceso de globalización, la pérdida de identidad, que, ojo, no se trata solo, y a vosotros esto además es un tema que conocéis muy bien, no se trata solo de la pérdida de identidad nacional, para así decirla, que es lo que cabalga la extrema derecha, sino es también una identidad de clase y que se conecta con el tema de la desindustrialización. Es un tema muy amplio, estoy dando solo pinceladas, luego volveremos en el debate, imagino, sobre esto. Y luego también incertidumbres y miedos que se conectan también con un mundo en el cual, como os decía antes, sobre el papel de Estados Unidos, no sabemos ya quién manda para utilizar una expresión coloquial. Veníamos de un mundo bipolar de la Guerra Fría donde todo estaba muy claro, había una gran seguridad de cómo funcionaban las reglas del juego, para así decirlo. Luego hemos pasado a una etapa de cambio con un orden unipolar donde parecía que el liberalismo, si hubiese impuesto y el mundo, los felices 90, fuese todo hacia un mundo cada vez donde el progreso ganaba y no había otras posibilidades. Y ahora nos encontramos en cambio donde también la geopolítica, con nuevos actores que tienen un papel muy importante entre otros, sobre todo China, están poniendo en dudas las reglas que nos parecían casi obvias. Y por otro lado también se conecta con el gran tema, la crisis de las organizaciones que habían marcado la historia política y social del último siglo. En primer lugar los partidos políticos, que ya en la mayoría de los casos no son estructuras arraigadas en el territorio con militantes, etc., sino son brand, marcas, ciudadanos en España, la República en Marche en Francia, el Movimiento Cinco Estrellas, son casos sonados. Sonados ya antes, Forza Italia con Berlusconi. Hay una serie de, dicho lo cual, digamos, más desde un punto de vista como de las crisis que estamos viviendo multiniveles en el mundo occidental en los últimos años, tenemos evidentemente una serie de acontecimientos que han favorecido el auge de las nuevas extremas derechas, como la ya citada crisis económica y las políticas austeritarias. La crisis que está viviendo el modelo neoliberal, porque atención, el modelo neoliberal está viviendo una crisis profunda. Veremos cómo seguirán las cosas. Evidentemente la insatisfacción y la frustración de la gente hacia las instituciones políticas, todos los sondeos ya nos lo dicen, y evidentemente las extremas derechas pescan en río revuelto. Y cuando hay insatisfacción hacia los partidos, hacia las instituciones, ahí es un caldo de cultivo muy grande por las extremas derechas. Luego tenemos, por otro lado, la crisis del proyecto europeo, que es evidente sobre todo tras la crisis de la deuda soberana de 2010. La crisis de los refugiados, que evidentemente ha puesto el tema de la identidad, de las migraciones, de la supuesta, según la extrema derecha, amenaza extranjera y musulmana a una Europa blanca y cristiana, la ha puesto en primer lugar. Y luego tenemos dos eventos que han sido como una ulterior espoleta, el Brexit en 2016 y la victoria de Trump. Luego, evidentemente, cada país tiene su contexto político, tiene otras también razones, otras causas, que se tienen que juntar a esta visión más global. Voy rápido porque veo que se me está acabando el tiempo. Dicho lo cual, todas estas formaciones tienen puntos en común, pero tienen también diferencias y divergencias. Hay unos mínimos comunes denominadores, que son un marcado nacionalismo, se subraya mucho el tema de recuperar la soberanía nacional, que muchas veces no se sabe bien lo que quiere decir, porque tenemos un concepto de soberanía que es del siglo XIX y estamos en el tercer milenio, en un mundo que ha cambiado mucho. En general, un conservadurismo como valores éticos, digamos, sociales. El euroesteticismo, que ha ido también cambiando. La extrema derecha es muy tacticista. Sobre esto me gustaría también luego decir algo. Y luego, evidentemente, el tema de la islamofobia y contra extranjeros inmigrantes. Por otro lado, las diferencias. Yo creo que hay, sobre todo, tres temas que son importantes. La economía, por un lado. Los derechos civiles, por otro. Y la política internacional, lo último, lo más rápido. El papel, sobre todo, de Rusia y el atlantismo. Es decir, hay unas extremas derechas que son atlantistas, como lo eran en el pasado, para así decirlo. Y otras, en cambio, y no son pocas, que ven a Putin como un aliado, un modelo o un financiador. Aquí, por ejemplo, hay una gran ruptura. Los países bálticos y Polonia, para ellos, Rusia es, evidentemente, por razones históricas, Putin es el gran demonio. Para Salvini o Le Pen, no. Al contrario, Putin es un aliado. El tema de los derechos civiles. Vemos una diferencia, sobre todo, entre la Europa del Norte y la Europa del Este y del Sur. En el Norte hay un leve, parcial, aperturismo sobre algunas de estas cuestiones, como el aborto, los derechos LGTBI, el matrimonio homosexual, etc. En el Este y en el Sur, países católicos o ortodoxos. Hay, en cambio, una cerrazón enorme. Lo sabemos muy bien por el tema de Vox en España. Y, por último, la economía. Hay formaciones que son ultraliberales y ultraliberistas, como Vox o Chega en Portugal. Hay otras, en cambio, que se mueven entre dos aguas, como la misma Liga de Salvini. Y hay algunas que tienen un marcado, sobre todo en los últimos ocho años, perfil de defensa del estado del bienestar, pero solo para nativos. Es decir, lo que se ha definido welfare chauvinism, el chauvinismo del estado del bienestar, solo para franceses, en el caso, por ejemplo, de la agrupación nacional de Le Pen. Luego, evidentemente, hay también una división que concierne cómo se organizan en Europa. Y no es baladí esta división, no es solo por intereses políticos o ambición de poder y demandar, que también vemos dos grupos ahí, que son los conservadores y reformistas europeos, donde está Vox, los amigos flamencos de Puigdemont, los polacos de Ley y Justicia, hermanos de Italia de Giorgia Meloni, etc. Y luego el grupo formado por Salvini el año pasado, cuando intentaba llegar a un acuerdo con los populares y controlar las instituciones comunitarias, y no lo consiguió, que es Identidad y Democracia, donde está Le Pen, Salvini, el Partido de la Libertad Austríaco, Alternativa para Alemania, etc. Evidentemente, el Brexit Party ahora y los stories británicos están ya fuera de esto. Unas últimas pinceladas que, si me dejas cinco minutos, Xavi, sobre las extremas derechas. En primer lugar, más allá de lo que comentaba, de forma extremadamente rápida, me he dejado muchas cosas en el tintero, pero hay tres características más que quiero remarcar y que valen para todas estas formaciones. Y lo hemos visto muy bien en la estrategia que están utilizando ahora en tiempos de pandemia, que es crear el caos, estén en el gobierno o no estén en el gobierno, jugando con el negacionismo anticientífico, la defensa de la libertad en contra de las supuestas restricciones de gobiernos autoritarios, etc. Estas tres características son el tacticismo, la propaganda y el que definimos con Paco Vega, el 68 inverso. Tacticismo, ¿a qué me refiero? Que esas extremas derechas, atención, pueden cambiar de posición de un día para otro, o bueno, o de un mes para otro, sobre cuestiones que son cruciales en su discurso, no en cuestiones menores. Es decir, el Frente Nacional con Jean-Marie Le Pen en los años 80 y 90 era un partido ultraliberal, regañano en política económica. Ha pasado, al cabo de una década y pico, con su hija Marín, a defender el welfare chauvinisme, a hablar de estado del bienestar. La FPO austríaca, antes de Heider y luego de Strahe, hasta que lo defenestraron por el escándalo de Ibiza el año pasado, tuvo también un giro bastante similar, aunque mantiene el FPO algunas políticas neoliberales. Por otro lado, el tema de la Unión Europea y del euro, lo hemos visto claramente entre 2016 y 2019. Cuando ganó el Brexit, Salvini y Le Pen descorcharon botellas de champaña y de espumante, respectivamente, pidiendo el Frexit y el Italexit. A finales del 2018, Salvini y Le Pen hablaban de otras cosas. Querían tocar poder en la Unión Europea, reformar, como ellos dicen, las instituciones comunitarias. Y en el euro, bueno, no funciona muy bien, pero sí, tenemos que estar en el euro. Claro, eso del anti-euro, del no euro, había sido uno de los caballos de batalla, tan solo hace 3-4 años de sus discursos y propaganda. Ahora ya han cambiado. Y eso parece que no le acarrea el problema a nivel electoral y en el consenso social que tienen y que en muchos casos está también aumentando. Y eso puede pasar en también muchas otras cosas. Y esto lo digo, por ejemplo, en un tema que seguro saldrá luego, sobre Vox y la política económica, el programa económico de Vox, que es claramente ultraliberal. Se ha especulado mucho de si puede haber un giro, digamos, hacia el welfare chauvinism por parte de Vox. Yo creo que es muy difícil, luego volveremos, si acaso, en el debate sobre esto, por el perfil cultural y político de los líderes de Vox. Pero no lo podemos dar por descontado, porque el tacticismo realmente es una característica clave de estas nuevas extremas derechas. La propaganda se conecta, evidentemente, con esto. Aquí hay la gran capacidad de utilizar las redes sociales. Por eso también hablo de extrema derecha 2.0. No solo porque es nueva respecto al pasado, sino porque sabe utilizar muy bien todas las nuevas herramientas tecnológicas. Los vídeos en directo para llegar, ¿no?, de Facebook, por ejemplo, para llegar directamente al pueblo, al supuesto pueblo con la P mayúscula. El cuestionamiento de los medios tradicionales, la utilización de postverdad y bulos, fake news. Pero, evidentemente, la perfilación de datos, como se ha visto de forma legal o directamente ilegal, como el escándalo de Cambridge Analytica hace unos años en las elecciones estadounidenses del 16. Pero hay un tema que yo creo que es especialmente importante, que tiene que interesarnos mucho a nosotros para entender cómo pararle también los pies a la extrema derecha. Que es, la extrema derecha, fijaros en lo que hace Trump. Trump, cada noche, antes de acostarse o cuando se despierta muy pronto por la mañana, lanza un tuit que nos parece muchas veces una memez. Y, sin duda, muchas veces lo es. Pero con ese tuit, él está marcando el debate político de toda la jornada siguiente cuando abren los periódicos. Y todo el mundo se tiene que situar respecto a lo que ha dicho Trump, aunque sea para decir que es una gilipollez. Perdonad la expresión coloquial. ¿Os acordáis de la campaña electoral del 28 de abril cuando Abascal sacó de un día para otro el tema de las armas en España? Es decir, en España no había ninguna demanda de ese tema que no estaba en los periódicos ni en el debate público. Pero durante una semana todo el mundo tuvo que situarse. Ganan iniciativa política, ganan protagonismo mediático y lo que hacen es lanzar lo que en francés se llama balón de C, globo sonda. Si el globo funciona y la gente pica el anzuelo y puede haber un consenso social sobre ese tema, siguen. Si no, lo dejan. Mientras tanto, han ganado de todos modos visibilidad mediática. La tercera característica, el 68 inverso. Esta es también una provocación. En el 68, quien era provocadora era la izquierda. En el largo 68, me refiero a los años 60 y 70. Hoy en día es la extrema derecha que es provocadora. Todo el mundo de la alt-right que apoya a Trump es muy activo en las redes sociales y hay personajes también muy raros, con perfiles muy raros para nosotros, para visualizarlo en lo que sería la ultraderecha, como figuras de influencers en YouTube o en las redes que son gays y misóginos y trampistas. Que juegan mucho con la provocación, la creación de memes, los memes que se crean en las redes. Y eso es una cultura que ha definido una antropóloga americana, Angela Nagel, la ha definida la cultura chanera. 4chan y 8chan son unas redes sociales, no sé si las conocéis, que no tienen ningún tipo de moderación. Y ahí, por ejemplo, algunos de los terroristas de ultraderecha que han matado en sinagogas o en mezquitas, han anunciado ahí, como Tarrant, han anunciado ahí antes o han retransmitido ahí sus acciones terroristas. Y por último, el parasitismo ideológico, que yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista de un sindicato y desde la izquierda. Figuras como la de Bannon, que se define un leninista de derecha, o la del pseudo-filósofo italiano Diego Fusaro, que se define un filósofo marxista, pero luego dice que la élite mundialista está organizando la invasión de migrantes a Europa para sustituir la población. Ese es el parasitismo ideológico de esa nueva ultraderecha, que en un momento de crisis de las ideologías, de los partidos, de los valores que han marcado, digamos, el siglo XX, para así resumirlo brevemente, cogen de todo un poco y hacen un pupurrí donde todo es igual. Y da igual si dices una cosa así o allá y te defines de un modo o de otro. Y entonces, eso es muy importante para entender esa nueva ultraderecha. También es cierto, el fascismo en los años de entreguerra también se definía en algunos casos socialista. Mussolini venía del socialismo revolucionario. El partido nazi se llama Partido Nacional Socialista. Que luego no fuesen socialista lo sabemos, pero en su propaganda, en su retórica, eso ha pesado mucho. Ahora lo vemos en los tiempos del tercer milenio hecho de otra forma. Y con esto se conecta, y voy cerrando ya a Xavi, perdona por alargarme, el tema de la batalla cultural. Es decir, la extrema derecha en los años 70, cuando ha empezado a transformarse, de los grupúsculos neofascistas y neonazis que se reunían en sótanos, levantando el brazo, haciendo el saludo romano a lo que es ahora, en ese momento entendieron, y sobre todo gracias al filósofo Alain de Benoît, que tenían que no dar la batalla política, es decir, la toma del palacio de invierno, porque después de Auschwitz, lemas como racismo biológico no podían cuajar en la población. Se tenía que dar la batalla cultural. La Nouvelle Drohade de Benoît releyó, volvió a leer e interpretar algunas cosas que dijo Antonio Gramsci sobre la guerra de posiciones, para utilizar una expresión de Gramsci. Y la batalla cultural se da, por ejemplo, que hoy en día la extrema derecha no habla de racismo biológico, como los nazis en los 30, o los neonazis en los años 60. Habla de etnopluralismo, de diferencialismo. Viene a ser lo mismo, pero es aceptable en un discurso público después de Auschwitz. Luego, aquí no entro, pero solo para que lo sepáis, tema fundamental, las redes de financiación, las lobbies que financia la extrema derecha, más allá del dinero que ganan presentándose a las elecciones y participando entonces en las instituciones democráticas. Dos, sobre todo, de estas redes de financiación. La lobby integralista cristiana, importantísima, con un montón de pequeñas asociaciones, como entre otras, Hazte Oír, que en España es muy conocida, y la lobby de las armas, que es muy importante. Lo que dijo Abascal hace un año que os citaba antes no es casualidad. La Asociación Nacional de Rifle financia muchísimo a la alt-right y a Trump en Estados Unidos y financia a Salvini en Italia, que de hecho, no por casualidad aprobó una ley de legítima defensa cuando era ministro del exterior. Lo último, que me conecto al principio, ¿cuáles son sus objetivos? Evidentemente estamos en un work in progress. Del fascismo histórico nosotros sabemos cómo ha acabado y podemos hacer un análisis muy completo. Hoy en día estamos delante de un proceso que es en continua mutación y transformación. Pero lo que vemos son sobre todo dos cosas. Por un lado, que en España es muy evidente desde que ingresó Vox en la escena política, la ultra-derecha intenta y consigue en muchos casos escorar hacia la extrema derecha a la derecha conservadora y liberal, que se ultra-derechiza. El PP, sobre todo, Ciudadanos ahora parece un poco menos, quizás, con Inés Arrimadas, ya veremos, se han ultra-derechizado en el último año y medio y pasó en otros países. Y segundo, muy importante, el tema de que no se habla de destruir la democracia, el pluripartidismo oficialmente, instar ahora un régimen totalitario. De lo que se dice es esa expresión que acuñó el periodista Zacarías y que volvió a utilizar mucho Víctor Orban, el premier húngaro en los últimos años, de la democracia y liberal. Es decir, Orban viene a decir hay muchas democracias, la única no es que tiene que ser la liberal, pues, una democracia liberal es tan democrática como la democracia liberal. Este es el discurso que hacen. Hay algunos que hablan de forma más crítica de democratura, ¿no? Una democracia que es una dictadura. Aquí lo dejo, es un repaso muy rápido con muchas cosas quizás simplificada demasiado, pero bueno, espero que os haya dado una serie de elementos y que ahora en el debate podamos seguir. Voy a quitar el PowerPoint. A ver si... Debería... Sí, ¿no? Bien. Muchas gracias, Steven. Como hemos dicho al principio, le pedís una palabra si queréis intervenir en preguntar a Celia a través del chat y ella ordena un poco el debate. Gracias. Vamos allá, que os veo un poco así. Mira que la ponencia ha estado preparada y estructurada por mi parte. Os aseguro que os pasaré el power que ha preparado Steven para que podáis acceder a él y, bueno, podáis procesar un poquito como siempre estas cosas. Bueno, vamos a empezar con Libertad que ha pedido la palabra. Presentaros un poco para Steven y que así pueda entender quiénes sois. Gracias. Libertad. Ahora, el micro. Bueno, yo soy Libertad, la Secretaría de Juventud de la FSC Estatal y, bueno, por ir abriendo un poco el debate, hasta que se vaya, como ha dicho Celia, sentando la gente para Peris, mira, ya empiezan. No era, por lo que había sido diciendo, porque a mí, voy a hablar un poco más de producto nacional, de Vox, ¿vale? cómo el discurso casa, siendo un partido de extrema derecha neoliberal, con el nacionalismo. Y me explico, si la tendencia neoliberal, estamos hablando de un mundo globalizado y que ellos están en continua defensa del modelo neoliberal, ¿cómo se puede eso casar con el tipo de discurso del nacionalismo y del producto nacional? Es algo que me cuesta el ver la relación, que sería a lo mejor desmontable, pero que sí que me hace gracia este doble discurso que tienen. Y era un poco más por esa línea, porque, bueno, podría preguntar muchas cosas y seguramente intervenir sobre muchos puntos, pero por dejar debate. Si te parece, vamos a darle también ahora la palabra a Fernando, agrupamos estas dos palabras y ya respondes tú. Sí, o tres, o puedes hacer tres tranquilamente. Perfecto. Fernando, por favor. Bueno, buenas tardes a todas y a todas. Gracias, José Cien, una muy buena intervención. Yo quería hacer hincapié un poco en lo que hablamos del extremo centro. A mí me parece que el tema con la ultraderecha y el fascismo, al final lo que coge son ideologías tanto de derecha como de izquierda, lo mezcla con un discurso fácil y nos dice lo que la gente quiere oír y evidentemente estamos ante ante el populismo. Por eso me interesa un poco lo de extremo centro que yo es un poco lo que creo que le pasó a Ciudadanos aquí en España. Que hagas un poco hincapié en ese tema porque me interesa. En un momento, Steven, te devuelvo y contesta. Muy bien. Vale. Bueno, gracias por las dos preguntas y además son dos cuestiones importantes y densas y... A ver, el tema que comentaba Libertad, tres cuestiones te diría, tres respuestas siendo sintético. Una, conectado con lo que comentaba de propaganda y tacticismo, las contradicciones no existen en las ultraderechas. Es decir, a ver, existen en la realidad pero es que no las perciben como tales ni los mismos dirigentes que juegan justamente muchas veces con cosas que son aparentemente y en realidad contradictorias ni para muchos de sus electores. Luego se junta también otro tema que es... que va más allá de tu pregunta que es tenemos algunos gobiernos de ultraderecha el caso de Hungría y Polonia sobre todo y Brasil y Estados Unidos aunque Estados Unidos es un sistema distinto es decir y Trump no tiene su partido con el cual ha llegado al gobierno sino que ha copado digamos el partido republicano pero digamos es una dinámica parcialmente distinta a la de Estados Unidos pero bueno tenemos algunos gobiernos de ultraderecha pero sobre todo tenemos la extrema derecha en la oposición y estar en la oposición y estar en el gobierno es muy distinto. Quiero decir ¿qué haría Le Pen estando en el gobierno como políticas económicas? A mí me gustaría verlo porque una cosa es el programa electoral que ha presentado el welfare chauvinism luego efectivamente jugaría digamos seguiría ese patrón o no el mismo Salvini es que era una de Cali y otra de Arena ampliaba digamos acortaba el momento en que los italianos se podían jubilar sus dos banderas habían sido y la otra era el impuesto plano que tú me dirás que tiene de progresista que lo está defendiendo otra vez con hazaña en estas semanas ¿no? como manera para salir de la crisis económica del coronavirus tú dirás ¿no? pero bueno pero al mismo tiempo habla a los perdedores de la globalización o intenta captar los que se definen los perdedores de la globalización bien las otras dos cosas que quería decir es esa de la contradicción es muy importante es decir para ellos no existen contradicciones es decir no las muestran pueden decir hay el contrario de hay el mismo día por otro lado Trump tú hablabas de Vox justamente ¿no? pero Trump es neoliberal pero al mismo tiempo defiende alguna política proteccionista y un discurso de una de ultranacionalista exacerbado y las dos cosas no son contradictorias y lo hemos visto como práctica política estando en el gobierno que se pueden hacer ahora bien para muchas cosas siempre hace falta tiempo para ir a ver efectivamente lo que están aprobando y cómo luego qué efectos tiene porque muchas veces también se anuncian cosas ¿no? Salvini por ejemplo dijo durante seis meses que había cerrado los puertos de Italia si os acordáis cuando la crisis de los migrantes pero los puertos tú no los puedes cerrar los puertos seguían abiertos lo que pasa es que había multas para los ONG o los barcos que llegaban a puertos italianos con migrantes son cosas distintas pero todo el mundo asumió que Italia tenía los puertos cerrados no, atención entonces esto vale para todo ¿no? y la última cuestión que te quería que quería sacar que a ver yo aquí no tengo una respuesta y creo que nadie la tiene en realidad se ha empezado a escribir algo al respecto es ¿para quién están apostando las élites neoliberales ahora? es decir estamos viendo como en las llamadas élites neoliberales hay quien desde una posición conservadora o de derecha neoliberal es crítica con Trump y la ultraderecha ¿no? el mundo por ejemplo de la Silicon Valley que se ha hecho rico gracias al modelo neoliberal pero oficialmente es muy crítico con Trump defiende las fronteras abiertas la libre circulación ¿no? el mundo globalizado pero todas las élites digamos neoliberales para así decirlo apoyan esta línea yo ahora no lo tengo ya tan claro yo creo que hay una hay un un planteamiento o un debate dentro de una serie de actores económicos sobre cuál es el caballo ganador si lo pensamos de alguna forma aquí salvando todas las distancias no, salió hace poco no sé si lo habéis leído un librito que es de muy fácil lectura y muy ameno de Eric Bouillard un escritor francés que se llama El orden del día un librito de 100 páginas que habla de bueno por un lado de la anexión de Hitler de Austria en 1938 por el otro los empresarios que apoyaron a Hitler a principios del 33 con una famosa reunión donde estaban no Krupp Siemens etcétera etcétera bien realmente no le iba bien a esos industriales con un gobierno conservador como el de Brüning le iba también bien había la amenaza comunista como se llamaba entonces que quiero decir hoy en día a mí no me parecería extraño que las élites neoliberales se planteen también si le vale la pena no escoger otro caballo que parecía contradictorio con lo que defienden yo creo que es un debate existente y no tengo muy claro por dónde van los tiros porque la verdad es que luego yo creo que los de izquierda sabemos muy poco de esas realidades creo o al menos la mayoría y yo me meto en esa mayoría entonces yo creo que también hay esa cuestión ahí por otro lado y cierro mira el caso de Bolsonaro Bolsonaro es un ultraliberal a saco tiene como ministro de economía este Paulo Guedes que es un Chicago boy del tercer milenio y al mismo tiempo pero defiende todo lo demás del discurso ultranacionalista de soberanía nacional etcétera y las cosas no parecen contradictorias sobre lo que comentaba Fernando del extremo centro a ver yo creo que más allá luego del caso concreto de Ciudadanos Ciudadanos respeto a los demás extremos centros al menos experiencias que se han definido así como Macron o Renzi ha tenido claramente una deriva hacia la derecha en algunos casos la ultraderecha no es el caso de Macron Macron es un hombre que viene de las élites que se defiene no de izquierda ni de derecha que tiene una política económica claramente de derecha pero defendiendo el libre mercado etcétera etcétera Renzi se mueve un poco en los mismos parámetros aunque venía de una formación de izquierda aunque era su sector más derechista el partido demócrata yo creo que aquí más allá de lo que nos proponen estos partidos que como todos los partidos nuevos son marcas y eso también cuando eres marca es mucho más fácil que eres muy líquido en tu ideología porque claro tú no tienes unas bases organizadas que tienen que confrontarse sobre si decides abandonar la etiqueta de socialdemócrata como hicieron Ciudadanos es decir era un congreso que era más bien una farsa entonces la posibilidad de liquidez de moverse entre una posición y otra es mucho más fácil porque son partidos ultra verticales y muy limitados en sus miembros pero aquí se junta lo que os decía para mí de la época estamos viviendo en una época que para mí es una fase o momento llamémoslo como queramos populista el populismo lo abarca todo todos utilizan alguna herramienta del populismo y esas formaciones lo representan muy bien en un momento en que hay una crisis de los partidos tradicionales entonces se abren espacios nuevos para captar digamos las inquietudes lo que sea los miedos de una parte de la población cansada con las instituciones a mí me preocupa mucho lo que hemos visto en España el último año que no es casualidad que haya subido mucho Vox de las encuestas sobre la desconfianza hacia las instituciones los partidos políticos etcétera etcétera ha subido mucho y por último dos politólogos el italiano Ilvo Diamanti y el francés Marc Lazare han escrito un libro hace dos años que se llama que no ha salido en castellano que he traducido pero se llama Pueblocracia o sea han acuñado este concepto ellos también sostienen y estoy muy de acuerdo con lo que dicen de que el populismo no es una ideología sino es un estilo etcétera que estamos en una época populista y de hecho ellos hablan de Pueblocracia que lo empapa todo y creo que las experiencias como Macron Renzi y Ciudadanos representan muy bien ese sentimiento de una época no sé si te he contestado pero yo yo lo defino así luego se ha utilizado la fórmula de extremo centro pero son esas fórmulas que tienen siempre un éxito mediático y luego todos empezamos a utilizarla pero para decir digamos que se sitúan digamos a grandes rasgos tienen características de una cierta izquierda en los derechos sociales perdón los derechos civiles y de políticas de una derecha neoliberal en lo que concierne a lo económico entonces en ese sentido estarían en el centro pero luego están en la derecha algunas cosas están en el progresismo para así decirlo en otras Muy bien vamos allá con otro pack entonces empezamos con Andrés Ángel y Roberto Andrés tú eres el primero por favor Hola buenas tardes y gracias por la charla bueno los partidos de extrema derecha han inclinado la balanza hacia la derecha entre los partidos en general y que además los partidos tradicionales se han visto esa liquidez un hecho como describes y a mí me interesa saber qué trasvase crees que puede tener esto porque realmente en el mundo sindical creo que no ha que no ha habido ese efecto ¿cómo crees que se puede trasladar ese fenómeno social en la política al fenómeno sindical? porque al final los individuos vienen a ser los mismos las sociedades no cambian pero sin embargo creo que los sindicatos tradicionales y de identidad los que tenemos unos principios y seguimos no nos hemos visto tan afectados por esta corriente populista de derecha más allá de los ataques estéticos pero luego a la hora de la verdad creo que estamos igual de fuertes como mínimo era mi pregunta gracias gracias Ángel por favor hola buenas tardes soy Ángel Moreno responsable de salud laboral de la Federación de Servicios de la Ciudadanía yo quería trasladarte dos preguntas por lo menos conocer tu opinión sobre dos cuestiones la primera ¿cómo entiendes cómo intuyes tú que puede ser la salida a la crisis sanitaria actual que tiene luego una correlación de crisis económica va a ser un escenario perfecto el caldo cultivo perfecto para el crecimiento de la extrema derecha 2.0 y ahí vemos un poco todos los movimientos que se están produciendo tanto en Europa como Estados Unidos o Brasil con Bolsonaro o movimientos en defensa de libertad las camisas naranjas en Italia vos aquí lo mismo son pocos los que salen pero aunque sea poco poca gente la que se moviliza sí que es verdad que hay un nivel de influencia y de crear hegemonía y luego otra cuestión que quería plantearte comparto plenamente lo de que el populismo es un estilo es un lenguaje también comparto que vivimos un momento histórico populista fundamentalmente por la crisis de las democracias liberales y por la crisis del sistema capitalista neoliberal entonces mi pregunta es si vivimos un momento populista cómo se posiciona la izquierda en ese momento en ese momento populista y qué valoración harías tú sobre los movimientos populistas que han sido ya fallidos como el de Ecuador el socialismo del buen vivir o el socialismo comunitario de Bolivia que fueron movimientos populistas con un arraigo muy orientado a la izquierda Roberto por favor Hola buenas tardes bueno lo primero doy las gracias a Steven porque creo que a pesar de de la brevedad de la ponencia y aunque ha tenido algo más de tiempo nos ha contado cosas que son muy interesantes y que están en el debate del día a día en nuestra sociedad y en las estructuras sindicales también y en los centros de trabajo creo que hay tres elementos que son comunes a todos los todas las extremas derechas que son el antifeminismo que además se confunde con lo confunden intencionadamente con feminismo y machismo la LGTBI fobia y el negacionismo del cambio climático o del daño que ocasionamos con nuestro modelo productivo y nuestra forma de vivir y consumir al medio ambiente tenemos que combatir la extrema derecha y para eso necesitamos que la conciencia de clase se imponga hay mucha gente hay muchos trabajadores mucha clase asalariada que no son conscientes de que forman parte de la clase obrera y no hay nada peor nada peor que un trabajador un obrero de derechas hay que poner de manifiesto ya lo has dicho las contradicciones aunque parece que les da bastante lo mismo y las redes sociales se han convertido también en un elemento que ellos que la ultraderecha maneja muy bien y que nosotros tendríamos que empezar a a contrarrestar como mínimo vale afortunadamente ya ya estamos viendo algún ejemplo no sé si es fruto de de la situación tan especial que pasa en ahora en Estados Unidos con el tema de George Floyd pero hemos visto como Twitter le ha dado ya un fact check al presidente Trump lo cual pues parece que le ha molestado y amenazado con no clausurar Twitter pero bueno si regular de alguna manera el que a él no le puedan cuestionar ¿no? y respecto de de los globos sonda que también decías que lo utilizan bastante el otro día Bascal en el anterior debate sobre el estado de alarma sobre la prórroga del estado de alarma hizo un niño y lanzó un globos sonda dirigido a los a los al colectivo LGTBI invitándoles a participar de Vox y a bueno perderle el miedo a la extrema derecha que ellos no son LGTBI bifóbicos ¿verdad? eso si se lo quieren creer ellos pues pues son los los que lo dicen si se puede decir que que bueno en en principio la a Vox yo no sé si a Vox le gustaría como decía el otro día Pablo Iglesias dar un golpe de estado y cambiar el orden constitucional lo que sí que tengo muy clara y en eso tengo que discrepar el compañero que ha intervenido antes diciendo que bueno que no ve que nos esté afectando mucho el tema de la extrema derecha al sindicato yo creo que a Vox le encantaría tener un sindicato vertical recuperando el sindicato vertical de los de los tiempos franquistas y por último los Vox y los partidos de extrema derecha son esos partidos a los que se les puede aplicar perfectamente aquella frase de los de Groucho Marx que decía estos son mis principios si no le gustan tengo otros porque son como decía Steven muy muy maleables y muy muy cambiantes y son camaleónicos se adaptan perfectamente a las nuevas situaciones gracias Steven todo tuyo vale voy por orden lo que comentaba Andrés sobre sobre el efecto digamos en la política y en el mundo sindical de la irrupción de las nuevas extremas derechas a ver en el caso político bueno lo estamos viendo en España es evidente lo que dice Casado está muy lejos de lo que hubiese podido decir Rajoy o que decía Rajoy más allá de que estaba en el gobierno hace un par de años sobre como mínimo como retórica como mínimo como retórica de hecho hay un libro que está bien que ha salido yo no estoy de acuerdo en algunas cosas pero ofrece muchas informaciones y muchos análisis que se llama nacionalpopulismo de dos politólogos británicos Roger Itwell que es además un importante historiador del fascismo y Matthew Goodwin y ellos acuñan un término y dicen bueno ellos hablan de la nueva extrema derecha como nacionalpopulismo para ellos yo no estoy de acuerdo pero da igual al final hablamos de lo mismo a grandes rasgos y viene a decir el riesgo mayor según ellos y creo que tienen según que contexto nacional tienen razón no es el tanto de que la extrema que el nacionalpopulismo la extrema derecha gobierne sino que gobierne la derecha tradicional que sea ultraderechizado ellos acuñan el término nacionalpopulismo light no ligero y esto yo creo que en los últimos años lo hemos visto mucho no solo en España es decir a mí me parece que el gran tema que perdemos de vista desde la izquierda es que las democracias liberales que podemos criticar en muchas cosas y hacemos muy bien pero tenemos también que ser una barrera en defensa de una serie de principios democráticos y mejorar su funcionamiento este es mi punto de vista ¿no? la separación de poderes el pluripartidismo bueno cosas que hemos dado por asumidas ya y entonces yo creo que también es necesario hacer digamos piña o aliarse cuando hace falda también con sectores políticos sociales culturales que pueden estar muy lejos de nosotros ¿no? y eso lo digo ¿por qué? porque yo creo que muchas veces perdemos de vista que la gran batalla no es tanto no es solo lo que hace la izquierda en frente de este fenómeno sino que va a hacer o que está haciendo la derecha liberal y conservadora clásica porque ahí se va a mover es decir eso mueve un espectro un peso dentro del espectro político que es enorme ¿y qué quiero decir con esto? de momento y con algunos matices a nivel europeo y cuando ha sido elegida la Fonderlai en el año pasado lo hemos visto se ha intentado crear un cordón sanitario hacia la ultraderecha eso no ha implicado no aceptar los votos de polacos y húngaros es cierto que Fidesz está dentro del Partido Popular Europeo pero quiero decir hay dos estrategias de momento la del PP Berlusconi o Kurz en Austria aunque luego ha dado un poco de tumbos que es nos alíamos con la ultraderecha y gobernamos con ellos y luego hay la estrategia en cambio de franceses aunque del sistema político ha implosionado y Alemania sobre todo la CDU que es con esta gente no se pacta ¿no? entonces esto lo digo porque yo creo que es importante tenerlo en cuenta porque nos tiene que afectar también a nosotros aunque no seamos parte de la derecha liberal tradicional para así decirlo es muy importante es importante yo creo intentar a que dentro de la derecha conservadora clásica gane este segundo modelo respecto al primero y creo que algo también la izquierda puede hacer en algunos casos y sobre lo del sindicato a ver vosotros tenéis una percepción y seguramente datos mucho más de los que pueda tener yo de cuál es la situación yo lo que veo son algunas cosas y las saco un poco así pero sin tener una idea clara de esto por un lado existen sí casos en que la extrema derecha crea sus sindicatos que luego le cueste arrancar o ser mayoritario sí pero por ejemplo en Italia el que existía desde siempre el sindicato neofascista que era conectado con el movimiento social italiano en los años 70 80 90 la FISNAL sigue existiendo y ahora está controlado por hombres de Salvini y ha crecido en los últimos años sigue siendo una central minoritaria pero ahí hay un tema luego hay otro tema que yo creo que no es que no es baladí y no sé vosotros qué visión tenéis y qué experiencia tenéis al respecto de entrismo no sé cuán grande es este fenómeno pero se da y luego pero el tercero que me parece el más el más presente y el más preocupante es atención y vosotros lo sabéis muy bien puede haber afiliados a un sindicato que no voten partidos de izquierda la CGL italiana decía hace creo datos de hace un año y medio por ahí su ex secretaria general la Camusso decía que habían calculado que tenían más o menos un 10% de sus afiliados que eran votantes de la liga ahora bien es gente que ha hecho entrismo no no creo la mayoría no creo es gente que sencillamente se siente clase trabajadora o lo que sea quiero decir o clase media sindacalizada que quiere defender una serie de derechos pero que bueno por una razón u otra se siente votante de la liga de la liga en el caso italiano y puede ser igual en el caso francés etcétera etcétera entonces ahí es la dificultad porque ahí yo no sé cómo cómo se puede contestar es decir cómo gestionar desde dentro del sindicato situaciones de este tipo de este tipo que tú tienes un compañero de sindicato que hace las mismas luchas contigo pero luego defiende determinadas cuestiones sobre las migraciones sobre la nación y determinados partidos pero yo creo que ahí es el gran problema no sé decirte no sé derte una respuesta no la tengo es la pregunta del millón pero yo creo que los tiros van más por ahí es muy difícil fundar nuevos sindicatos aunque lo intenten según qué país también hay otra cuestión que vosotros conocéis muy bien cuánto han bajado las afiliaciones sindicales respecto a hace 20 o 40 años España quizás tiene también respecto al resto de Europa Occidental por razones cronológicas de la dictadura franquista etcétera y de la sindicación libre que llega ya al final de los 30 gloriosos prácticamente tiene quizás datos un poco distintos pero los datos que yo miré hace no mucho a nivel europeo son realmente preocupantes y claro que eso se conecta con la transformación del mundo del trabajo con la precarización la robotización etcétera etcétera pero bueno claro son todas cosas que están ahí están ahí y se juntan no sé si te he contestado son más reflexiones las mías pero vamos yo diré que va por ahí lo que comentaba Ángel bueno Ángel me hiciste la crisis del millón cómo salimos de la crisis de la pandemia pero no hombre ahí es el gran tema a ver yo estoy muy preocupado te digo más que respuestas te digo percepciones que tengo yo estoy muy preocupado y evidentemente el gran tema yo creo que será no tanto la salida de la crisis sanitaria de la cual a grandes rasgos estamos saliendo sino la recaída económica y el impacto de la crisis económica con su correspondiente crisis social y eso evidentemente lo empezaremos yo creo a descubrir después del verano porque hasta ese momento en todos los países se está manteniendo ERTE o ayudas a mantener el empleo etcétera etcétera cuánto durarán los ERTE aquí es la cuestión y sobre todo se conecta con cuándo llegarán y cómo se gestionarán lo comentábamos al principio antes de empezar con Celia y Xavi la financiación europea o los créditos lo que sea entonces ahí es el gran tema y sin sombra estoy muy preocupado ¿por qué? porque yo creo que ahí tenemos una bomba social que puede explotar claramente y evidentemente una condición una situación como esa es el mejor caldo de cultivo para las nuevas ultraderechas y lo estamos viendo tú nombrabas los chalecos naranjas que son son cuatro payasos pero quiero decir son 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 cosas estas cosas son muy simbólicas y te demuestra que ahí hay algo ahí hay algo y eso se puede canalizar y si eso va más es una bomba social que explota y y y el flautista de Amelín para así decirlo puede canalizar y dirigir hacia una dirección todo aquello ¿no? de alguna forma lo vimos con Bolsonaro con la crisis del lulismo el golpe de estado parlamentario que se dio contra Dilma el golpe blanco de 16 los casos de corrupción utilizados evidentemente de forma mediática con apoyo de una parte de la magistratura como el juez Moro y una figura esperpéntica como la de Bolsonaro que existía desde hace años consigue hacerse con la presidencia ¿no? entonces sí yo estoy muy preocupado y hay un gran caldo de cultivo evidentemente cómo se puede contrarrestar esto como toda la extrema derecha con políticas progresistas y presencia del estado social simplificando muchísimo claro lo sabemos atención pero con esto no quiero decir y voy cerrando esta respuesta si no me largo mucho que la extrema derecha ha habido un gran debate sobre esto cuando ha habido politólogos sociólogos quien decía es la economía estúpido citando a la famosa frase de la época clintoniana diciendo la extrema derecha depende de por qué las políticas austeritarias y la gran recesión eso depende de eso entonces hacemos políticas sociales invertimos más y entonces el problema se resuelve solo no atención hay quien por otro lado dice es la cultura estúpido el famoso libro ese de extraño en tu propia tierra o extranjero ahora no me acuerdo en el título en castellano que salió hace un par de años sobre la América de Trump la América profunda esta gente que dice no es un tema cultural de identidad donde también el tema de las migraciones y las transformaciones a nivel étnico de nuestras sociedades en los últimos 20 años ha afectado mucho a ver son ambas cosas ahora bien es cierto que si tú le quitas el problema económico a una parte de la población bueno la extrema derecha tiene muchas menos posibilidades de prosperar o de ser hegemónica aunque el tema cultural ahí queda ahí queda porque la identidad aunque no nos guste a mí me parece una cosa que a mí no sé cómo definirme personalmente y tampoco es un problema para mí pero para mucha gente es importante y no lo podemos olvidar aunque a nosotros quizá o a mí no me parece interesante es importante y la otra cosa que comentaba será sobre el momento populista ahí es otra pregunta del millón ¿qué tiene que hacer la izquierda? ¿ser populista para o no serlo para ser hegemónica en este momento? a ver yo creo que también depende mucho de los contextos tú por ejemplo citabas algunos casos de América Latina yo creo que América Latina evidentemente fue quien lanzó el populismo del siglo XXI en buena medida el chavismo y luego Correa etcétera etcétera y adelantó en cierto sentido lo que vimos en Europa no es casualidad que desde Monedero a Errejona y los fundadores de Podemos habían estudiado esas experiencias de alguna forma intentando crear un populismo laclaviano en España ahora yo no sé decirte si la izquierda tiene que ser populista yo creo que quizás en algunos momentos como el actual algunas herramientas del populismo valdría la pena utilizarlas Siriza por otro lado Tsipras viniendo a diferencia por ejemplo de Podemos de una militancia de toda la vida en las juventudes comunistas griegas bueno del partido comunista eurocomunista griego sin aspismos consiguió a través también sin sombra de duda de un lenguaje populista de la conexión con los movimientos que habían explotado a partir de 2008 2009 conectar con una parte de la población griega ahora bien también depende del contexto político si cambia radicalmente un sistema que formaciones existen no tengo una respuesta clara lo siento Ángel sobre esto quizás algunas herramientas populistas si son útiles por otro lado lo que comentaba Roberto a ver Roberto estoy de acuerdo en buena medida contigo pero atención son cosas que no toqué por temas de brevedad en mi exposición antes pero las banderas digamos que tú nombrabas de la izquierda de hoy en día y estoy de acuerdo contigo que son banderas de la izquierda el feminismo el ecologismo el medio ambiente digamos los derechos LGTBI sí me parece que no olvido nada de lo que decías sí que son banderas de la izquierda y es cierto que en buena medida la ultraderecha se opone a esas banderas pero no es cierto tú citabas ese globo sonda de Abascal atención el feminismo como la democracia se podría declinar de muchas formas Ciudadanos si os acordáis Arrimadas habló de feminismo liberal hace dos años o el año pasado Marine Le Pen se define feminista Marine Le Pen se define feminista Georgia Meloni se define madre y mujer además de cristiana e italiana la líder de hermanos de Italia es decir atención que la nueva extrema derecha está aunque con estas banderas tiene más dificultades pero está intentando algunas más otras menos otras quizás ni lo han intentado todavía digamos conquistar esas banderas y declinarlas de su manera Le Pen tiene un apoyo nada desdeñable entre la comunidad homosexual francesa ¿cómo declina Le Pen el apoyo o cómo intenta captar ese tipo de votante homosexual y francés y la mujer también ojo que cuando llegan los musulmanes os obligan a poner el burka y no tenéis derechos sexuales de libertad sexual y mucha gente compra ese discurso y por último el tema también del ecologismo ya se habla de ecofascismo que bueno podría ser una expresión un término un poco fuerte podemos debatir sobre él pero que viene a decir cómo también cierta ultraderecha defiende el tema de las políticas medioambientales y cómo lo declinan con el tema de las fronteras entonces tenemos que defender nuestra tierra de un capitalismo globalizado y de la polución que viene de fábricas de fuera entre otras estoy simplificando mucho es algo nuevo pero también existe en Polonia por ejemplo que por cierto Polonia sabemos que utiliza todavía el carbón y no se llegó ni a un acuerdo en el pacto por el clima en Europa por las fábricas bueno se llegó a un acuerdo de mínimos con una moratoria a Polonia durante no sé cuántos años pero al mismo tiempo en Polonia se escucha bastante ese discurso por un parte de los sectores ultraderechistas entonces quiero decir atención porque estas banderas no está claro que dentro de 10 años sean banderas claramente de la izquierda y que sean que puedan ser barricadas contra la expansión y el avance de la extrema derecha y no sé si te he contestado o si me estoy olvidando algo pero lo dejo para dejar más bien espacio a las demás preguntas perfecto yo creo que sí que has apurado respuestas vamos ahora con un pack de mujeres las cosas se han puesto así ya que estábamos tocando estos temas Bea Elena y luego Carmen presentaros por fin gracias hola a todas y todos yo soy Beatriz vengo también por el grupo de jóvenes en el sindicato lo primero de todas las gracias por la exposición la verdad es que me ha parecido muy interesante por todas las herramientas estrategias que utilizan las organizaciones de extrema derecha bueno muchas de las cosas que iba a comentar ya las has respondido en las preguntas de los anteriores compañeros pero bueno sí que quería resaltar sobre todo la parte de las herramientas que has comentado de las organizaciones de extrema derecha como ofrecer respuestas a problemas complejos que eso lo vemos mucho nosotros tanto por partido popular como por Vox el uso también de las tecnologías y las redes sociales que al final la gente lo que hace es dejarse más llevar por los titulares de las noticias que por el contenido de las propias noticias en sí entonces lo que sirve también es para tener titulares y llegar de un modo muy visible a muchísima gente en poco tiempo pero también lo que estamos viendo al menos en España no sé si pasa en otros países es que ese blanqueo que hacen los medios de comunicación a la extrema derecha se hacen también incluso en programas que parecen más de cotilleos más programas enfocado de masas que están metiendo el blanqueo de la propia ideología incluso tergiversando los propios titulares que ellos dicen cambiándolos y poniéndolos de una forma menos visible para que se vea menos esa extrema ideología que tienen y luego bueno pues la pregunta que quería hacer también es una pregunta del millón como dices creo y me gustaría saber si crees que es también necesario aunque lo has comentado ya en alguna de las respuestas analizar y resaltar la situación que tienen ahora mismo las organizaciones izquierdas el cambio de concepto que ha aparecido y de confusión de los conceptos durante muchísimos años de lo que es el socialismo lo que es el comunismo lo que acabas de mencionar ahora mismo también con el feminismo que parece que incluso a organizaciones izquierdas que antes de llegar a las instituciones parecían muy comunistas muy socialistas incluso ahora parece que les da miedo reconocer su propia ideología porque parece como un debilitamiento aquí en España por ejemplo se utiliza mucho la palabra bolivariano como si fueran insultos sin realmente tener ningún tipo de contenido entonces que muchas veces somos nosotras mismas de las organizaciones izquierdas las que nos autodebilitamos por el propio cambio de concepto que ha habido que parece más de bueno pues como decía Orwell de cambiando el significado de las palabras pues bueno puedes cambiar un poquito el futuro el futuro y la forma de activar y también quería comentar si es posible ahora mismo tal y como está la situación de hacer una especie de alianza global antifascista sabiendo sobre todo lo que está haciendo Trump que es totalmente antidemocrático intentando cildar de terrorista una ideología como es el antifascismo que parece que nos olvidamos un poco de nuestra historia como comentabas de la lucha antifascista que ha habido que ha habido a nivel global que desembocó incluso en guerras mundiales y si realmente eso ahora mismo es posible o hay un cierto miedo porque vemos que incluso organizaciones como la ONU que sí que se han posicionado y han hablado muchísimo de la situación de Venezuela y otros países de Latinoamérica parece que hay como una especie de carta blanca a lo que hacen los países y organizaciones de extrema derecha y si realmente es inviable ahora mismo con la globalización y con la tendencia individualista de la sociedad Importantes las palabras y los individuos y los colectivos Elena por favor Hola a todos y a todas soy Elena de la sección sindical de prisiones y bueno en principio yo en primer lugar agradecer la ponencia que me ha parecido muy interesante además es un tema de total actualidad y un poco mi pregunta también yo creo que más o menos ya se ha contestado y va un poco por el por cómo podemos contrarrestar un poco el auge de la ultraderecha o del fascismo vamos porque yo es verdad que a veces tengo cierta contradicción por un lado es verdad que como decías un poco van marcando la agenda y eso hace que vayamos contestando un poco a los temas que ellos ponen encima de la mesa que muchas veces no son los nuestros o los de la izquierda y contestarles y por un lado no sé si la estrategia es mejor entrar y contestar para un poco por rebatir y dar otro posicionamiento y otros planteamientos porque eso al final hace que se les visualice más Elena te has quedado congelada pasamos a Carmen Carmen y si podemos recuperamos a Elena luego y si no es que pregunta Elena en el chat y se la trasladamos a Steven Buenas tardes a todos y a todas oye muy interesante la charla como decía también ha sido Bea y Elena hay parte que ya casi me está contestada a lo largo de tantas preguntas soy Carmen López y llevo la Secretaría de Mujeres en la Federación yo diría una observación en cuanto al feminismo en lo que se ha dicho yo no creo que haya tantos feminismos como la gente se inventa hay una definición determinada lo que sí que es cierto es que esto es algo que tú decías en un momento determinado de ese parasitismo parasitismo ideológico y que además al cogerlo ellos pues también lo transforman y bueno no solo lo desprestigian sino que lo transforman en algo que realmente no es el feminismo o no es el comunismo o no es determinadas ideologías que están definidas aunque puedan tener unas sensibilidades diferentes o no eso en cuanto a eso luego en cuanto al sindicato sí que me preocupa bueno lo de que no han llegado en el sindicato yo tengo que decir que están dentro otra cuestión es que son pocos porque en los sindicatos en los que han podido entrar o en los más que en los sindicatos en los sectores en los que han podido entrar como policía como determinados como funcionarios y funcionarias determinadas han entrado y han entrado arrasando pero a mí me preocupa que hayan entrado pero me preocupa mucho más que determinados partidos de izquierda le den cobijo diciendo que todas somos iguales y esto ha ocurrido y está ocurriendo quiero decir el justaport que además es guardia civil policía que luego entrará como entró en otras policías o las camisas negras que están en instituciones penitenciales al final le dan la misma y aquí no voy a hablar de los partidos de derecha porque eso ya lo sabemos sino que partidos de izquierda le dan el mismo cobijo que nos dan a los sindicatos de clase eso es lo que me preocupa y eso es cómo hacerle llegar y decirle que no no es cierto que todos y todas seamos iguales también me preocupa por otro lado como decía yo como muchas has contestado de alguna manera hay dos preguntas que me preocupan una es decías que la que la derecha no es la que a ver que cómo funciona la derecha liberal clásica pero a mí y especialmente ahora en España sin extenderme mucho me preocupa lo que hace nuestra izquierda y cuando digo nuestra izquierda dice conociendo cómo funciona la derecha cómo entran en su juego de qué manera y por qué no nos unimos más nos unimos como decías en objetivos determinados en los poderes judiciales en principios que tenemos y luego otra que no sé hasta qué punto no se ayuda estos individualismos que se están creando para defender por ejemplo la sanidad como la sanidad ahora en estos momentos donde se crea una manifestación para dentro de unos días donde la crean dos personas si de izquierda sí pero sin siglas sin que vayan sindicatos sin que vayan partidos políticos entonces yo creo que eso tampoco nos beneficia eso es lo que realmente me pregunta y yo con esas dos preguntas pues hombre si puedes a quemarme algo bien y si no pues seguiremos pensando porque la izquierda está siempre desunida gracias Juliana te recuperas a ver si puedes que estás ahí venga micrófono micrófono tienes que desactivar el micrófono ay ahora gracias que no sé dónde me había quedado pero bueno un poco la pregunta era cómo podemos contrarrestar el fascismo porque hay veces que tengo contradicciones con la estrategia en el sentido de que contestar un poco a lo que ellos ponen encima de la agenda que es lo que ellos quieren que es de lo que se hable supone pues contrarrestar su discurso pero también supone darle difusión y darles un espacio que a lo mejor no hubieran tenido si no hubiéramos entrado a contestar por otro lado entiendo que la mejor forma de contrarrestarlos es con el discurso y las propuestas pero también es una manera de hacer como pedagogía pero que eso lleva su tiempo y sería más a largo plazo entonces es verdad que en este sentido sí que bueno cómo contrarrestar o cómo responder me resulta un poco complejo y luego por otro lado sí que he observado que gozan de bastante cierta impunidad no sé si bueno yo creo que a nivel general de todo el mundo en general pero en España fundamentalmente porque con todo el tema de la pandemia y del COVID hemos visto que se han manifestado se han concentrado poniendo en riesgo la salud pública y no ha habido una respuesta ni una nada hacia eso creo que realmente están bastante organizados y que tienen los objetivos claros y eso se ve fundamentalmente en todo lo que está pasando con el 8M en toda la estrategia que tienen con respecto a la manifestación que hubo en Madrid en el 8M cuando hubo partidos de fútbol y un montón de cosas más a lo que no atacan entonces por ese lado sí que se ve claro que tienen una estrategia y unos objetivos y por otro lado también bueno como decía Carmen que la he escuchado un poco al final cuando me he podido conectar hay una introducción en las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado con lo cual la estrategia sí que se ve clara y es una estrategia bastante preocupante sobre todo en el futuro que tenemos porque bueno estamos en una crisis pero vamos a continuar en ella y va a ser a largo plazo entonces bueno era un poco eso lo que quería plantear gracias gracias Elena Steven bien bueno gracias por todas las preguntas que son todas muy interesantes importantes y en muchos casos es muy difícil contestaros porque no las tengo yo tampoco a ver Bea comentaba el tema de los medios de comunicación sí considero yo también que es una cuestión clave te referías al blanqueo que se hace de la ultraderecha y es absolutamente cierto por ejemplo un ejemplo muy sencillo pero a mí me parece muy muy explicativo en Italia cuando se habla de las formaciones de Salvini de Meloni y de Berlusconi que van juntas se habla de centro-derecha claro el centro sería según ellos como el centro-derecha sería Berlusconi Forza Italia y entonces lo demás sería ultraderecha pero ya que están juntos es el centro-derecha unificado a ver ese es un blanqueo porque en cambio tú tienes dos formaciones de ultraderecha que tal y cual se deberían llamar pero esto pasa con muchísimas otras cosas en programa también como tú decías y eso es muy importante claro ahí que podemos hacer ahí tiene que haber por parte del mundo del periodismo un trabajo y una toma de posición clara sobre esto donde eso no quiere hay dos cosas una que es blanquear la otra se conecta también con lo que comentaba Elena en otro sentido que es darle visibilidad o no claro si tú eres un periodista o bueno eres el director de un periódico pongamos y Trump hace un tweet diciendo que va a construir el muro más alto del mundo con la frontera con Canadá tú qué haces es un tweet escribes un artículo o no lo escribes das la noticia o no claro es complicado lo que se ha solido hacer también porque la prensa es en dos minutos tiene que haber una pieza online o hablar de una cosa es citar directamente el tweet la noticia es eso es decir el artículo es la noticia es el tweet claro lo que debería hacer es por un lado evidentemente si Trump decide una cosa es el presidente de la más grande superpotencia en el mundo importancia tiene no se puede no hablar de eso pero claro vamos a ver entonces qué ha dicho en otros momentos contextualicemos las cosas le demos una lectura distinta para quien llega a la noticia pueda tenerla distinta entonces este es un lado es decir cómo se habla de las noticias que tienen que ver con la extrema derecha que no debe de ser solamente citar las declaraciones de las ultraderechas eso se ha visto muy bien con la inmigración cuando había artículos de periodo decía han llegado este verano a las costas del tal país 50.000 150.000 y bueno y estos números quién nos lo da son verdaderos o ha habido los inmigrantes roban vale en un artículo lo que tiene que haber o en un programa de televisión es bueno Abascal dice que los inmigrantes roban las estadísticas del ministerio de interior nos dicen que las denuncias a inmigrantes son más bajas del año anterior yo que sé esa es una forma una forma importante pero eso claro lo tienen que hacer los medios de comunicación ahí puede haber quizás una presión ciudadana popular de la izquierda hacia el mundo del periodismo para que quizás o algunos medios para que lo hagan de esa forma pero bueno y pero otro sin duda hay un blanqueo generalizado luego preguntaba sobre la bueno sobre la izquierda si se tiene que replantear también sus definiciones si he entendido bien lo que preguntabas es así ¿no? bueno más que nada si tiene que seguir escondiendo su propia ideología en parte por miedo a los nuevos conceptos que se han hecho describiendo descubriendo realmente los significados de las palabras no sé si mejor o veo no yo creo que no a ver no hay nada que esconder evidentemente también yo creo que tiene que haber una cierta inteligencia táctica según dónde estás y con quién estás hablando y a qué público le estás hablando ¿no? es evidente que si estás en un mítin en una fábrica en huelga o si estás en una reunión con el yo qué sé el presidente de la comunidad autónoma no hablas de la misma manera eso no quiere decir que el discurso de fondo que haces y las reivindicaciones que haces sean las mismas ¿no? entonces yo creo que es más bien un tema de como decirlo de gradación no de contenido sino de gradación ¿no? de cómo te presentas pero bueno también hay una gran cuestión luego preguntabas el de la alianza global antifascista yo creo que sí que es muy importante y sería muy necesario evidentemente se tiene que entender cómo con quién quién está dispuesto pero yo creo que por ejemplo en las cosas que hacen desde abajo la unidad contra el fascismo y el racismo ellos trabajan mucho en este sentido es decir de intentar buscar el apoyo y la alianza con asociaciones gente que vive en los barrios que no es que no debe de ser por sí de izquierda claramente y eso es justamente lo que le corta ¿no? la hierba debajo de los pies a la a la extrema derecha en ese sentido y a nivel internacional bueno hemos tenido ahora la novedad de la internacional progresista que yo no sé lo que acabará siendo si será una especie de superestructura propagandística de Varoufakis como 10-25 de alguna manera o realmente tendrá tendrá algo más yo ojalá sea algo más y pueda tejer ¿no? redes a nivel internacional y y ser una una herramienta útil ojalá yo creo que es necesario y luego por otro lado me pareció interesante también no sé qué será de eso lo que hemos visto hace unos días en Brasil donde la izquierda es decir el partido de los trabajadores de Lula y Dilma el partido socialista y formaciones de centro derecha han firmado un manifiesto juntos bueno algunos miembros de esos partidos e intelectuales ubicados en la izquierda o en la derecha contra la deriva de Bolsonaro está claro que hay enormes diferencias entre ellos y se ha visto cuando además se han destituido a Dilma o sea más que diferencias quiero decir una lucha encarnizada y con golpes bajos gravísimos pero bueno yo creo que es muy en el momento en el cual se encuentra Brasil ahora es muy necesario eso sobre la ONU estoy de acuerdo contigo que la ONU no condena pero el problema es no sé no sé hasta qué punto tiene sentido criticar la ONU me explico de cómo funciona la ONU el problema es ahí es como cuando se critica Bruselas pero a ver la Unión Europea funciona no como una una unión sino como una confederación de estados donde son los gobiernos nacionales que deciden muchas de las políticas entonces claro no entonces eso porque te lo digo porque al final la ONU depende de su consejo de seguridad esos cinco países tienen el veto entonces claro Estados Unidos está en el consejo de seguridad yo creo que mucho depende de eso y estoy de acuerdo contigo que la ONU debería tener un papel más importante pero es que luego tampoco tiene competencias como la UE no la tiene en muchas otras cosas que luego se descarga la responsabilidad sobre los tecnócratas de Bruselas y eso pero bueno es otra es otra cuestión era un paréntesis de lo que comentabas Elena preguntaba sobre cómo contrarrestar prácticamente las nuevas extremas derechas a ver algo un poco lo dije pero resumiendo de forma brevísima políticas sociales es decir y eso no tiene que ver solo con la izquierda o con el sindicato estoy hablando en general y algunas cosas luego se pueden también hacer desde abajo desde el sindicato desde una organización política de izquierda por un lado políticas sociales es lo que comentaba antes eso yo creo que es evidentemente es fundamental ¿me estáis escuchando? ¿sí? ah vale ok vale políticas sociales por el otro tema en ese caso mucho más importante para partidos y sindicatos de izquierda nunca jamás comprar su discurso aunque sea de forma táctica y aquí me conecto con con ese debate que hubo hace un par de años y también el año pasado a partir de ese artículo que sacaron Monereo Anguita y Jueca no sé si os acordáis sobre la situación italiana donde o también el debate que ha habido dentro de Die Linke en Alemania donde al final yo no sé si por creérselo o por tacticismo en buena fe prácticamente se empezaba alguien más en Die Linke que aquí en España pero a plantearse si oye bueno la izquierda pero tampoco tiene que ser tan tan favorable a la acogida de inmigrantes no así muy muy esta izquierda hippie progres así porque luego la clase trabajadora hay el el africano el asiático que viene le quita el trabajo entonces si no perdemos votantes o militantes que al final irán a la extrema derecha a ver desde mi punto de vista ese es el mayor error que la izquierda puede cometer porque una cosa no excluye la otra más políticas sociales no excluye mayores derechos las dos cosas van juntas entonces eso por qué lo digo porque yo creo que es un tema realmente clave y lo volverá a ser en los próximos meses en la situación en la cual nos encontraremos la extrema derecha perdón una persona como bien sabemos prefiere siempre el original a la copia si la extrema derecha perdón si la izquierda empieza a hacer un discurso en contra de la inmigración le está sencillamente allanando el camino a la extrema derecha de una forma u otra y por otro el tema que comentabas que es muy importante de a veces cómo contestarle en las redes o en los discursos le damos demasiada visibilidad yo creo que no se tiene que picar demasiado al anzuelo que ellos lanzan porque se le da juego no es fácil no es fácil porque me ha pasado a mí también y a todos nos ha pasado un montón de veces que ves una declaración tan esperpéntica de Trump de Abascal de Salvini que vas a hacer un tuit diciendo bueno pero ese tío que es tonto o en qué mundo vivimos pero atención porque al final así le damos más visibilidad o sea yo lo creo no es fácil eso de gestionar pero porque se conecta también con el tema de los medios de comunicación que decía algo antes yo creo que aquí tiene que haber una toma de posición clara al principio sobre un tema y luego dejar de darle bola es decir se tienen que ser contundentes una vez no picar al anzuelo porque ellos seguirán y si tú sigues ellos ven que tienen tirón en eso entonces seguirán más con los indepes catalanes es lo mismo es igual sobre todo los de derecha en redes sobre todo que son muy activos y luego bueno hay el tema del fact checking es decir en vez que también más allá de los periódicos o de los medios de comunicación yo creo conlleva más tiempo sí pero es una herramienta mucho más útil en vez que retuitear o hacer un tweet con un enlace a un artículo donde se dice lo que dijo Trump o Salvini o Abascal o Le Pen lo que se tiene que hacer es hacer fact checking o sea lo que deberían hacer los periódicos entonces vale tú dices X de extrema derecha dice A, B, C A es falso porque las cosas son así B es falso porque son así es decir eso si acaso se debería hacer es más complicado si a veces los tweets por la brevedad no te lo permiten también es cierto pero se debería razonar yo creo de esta forma y lo último claro que eso hace pedagogía que es la otra cosa que tocabas y lo otro en general yo creo que el tema de la extrema derecha también se combate no solo con políticas sociales sino con la educación educación no solo respeto que también me refiero a la instrucción a la escuela y entonces ahí se trata de financiar más lo que es no solo la sanidad sino también la educación las universidades y todo aquello porque sin duda ayudaría aunque no reservaría el problema y el último que puedo decir no sé si lo comentabas tú Elena o Carmen o Bea sobre que hay quizá tú Elena al final que bueno hemos visto estas manifestaciones en las últimas semanas y al final bueno se les deja hacer ¿no? hay un cierto permisivismo sí pero también atención en no crear mártires porque la extrema derecha otra característica que sabe explotar muy bien es el victimismo y lo hace por ejemplo el tema del feminismo que luego ahora vuelvo que comentaba Carmen la extrema derecha sobre todo Vox ha hecho victimismo con el tema de la imposición de la supuesta ideología de género el victimismo lo saben explotar muy bien entonces no creemos mártires claro que entre una cosa permitir todo y crear mártires hay un trecho pero atención atención ahí también en cómo nos movemos yo creo y cómo se deberían mover las instituciones yo hace años mira estaba hablando con un dirigente de Siriza en Atenas y le preguntaba hablamos de antes de que no estaba ya sí el primer año de gobierno fue el primer año de gobierno cuando todo pasó el verano de 2015 y le pregunté sobre Amanecer Dorado que además estaban empezando a salir casos como luego se vio y me comentaba uno además de la vieja guardia que viene del exilio en los años de la dictadura de los coroneles me decía sí pero tenemos que tener cuidado en no crear mártires y a mí también me chocaba porque además es que Amanecer Dorado no es nueva extrema derecha es neonazismo tan claramente pero tiene razón sobre todo cuando la izquierda está en el gobierno como ahora y lo que comentaba Carmen sobre el feminismo yo quizá me he explicado mal no creo que existan diferentes feminismos ojo es que lo que dice la extrema derecha que pueden existir diferentes feminismos estoy de acuerdo absolutamente contigo y efectivamente es lo del parasitismo ideológico como también el tema del ecofascismo etcétera etcétera creo que algo te contesté ahora en las últimas cosas que estaba diciendo sobre el sindicato en concreto no sé quizás decirte mucho más de lo que dije antes pero creo que el tema de la pedagogía es muy importante sobre todo desde dentro de una organización sindical o de partido para evitar justamente los pasos que tú también venías explicando y añado un último tema que un poco me lo había apuntado aquí mientras estabais hablando no recuerdo bien a partir de qué que es el tema de la criminalidad organizada atención porque evidentemente hay países que tienen más tradición que otros e Italia es uno de ellos pero por un lado siempre la criminalidad organizada ha tenido buenas relaciones con las extremas derechas neofascistas o no neofascistas por otro lado la criminalidad organizada pesca siempre en río revuelto y en crisis económicas porque permite determinados tipos de criminalidad organizada a gente que no tiene ya esperanza en algunos casos quizá ofrecerle un tipo de trabajo aunque sea un trabajo peligroso un trabajo controlado por familias en un determinado territorio más o menos local y con la que nos viene encima estos nexos se pueden atar muchos más generalidad organizada nuevas extremas derechas y grupúsculos directamente neofascistas y creo que también el sindicato que desde el sindicato tenéis un conocimiento muy amplio del mundo del trabajo y sobre todo desde abajo esas cosas se las podéis ver venir quizá mucho antes que los demás y creo que vale mucho la pena prestarle atención a esta cuestión porque es un tema que yo creo que puede ser muy preocupante vamos con el último bloque de preguntas vamos a estructurarlo de forma que inicie Miguel Carmen Villares acabará Xavi para que tú Steven puedas terminar porque ya hemos abusado un poquito más de lo que debiera haber sido por favor sed breves y bueno Miguel bueno buenas tardes a todos y a todas felicitar la exposición y yo hacer una pequeña reflexión lo terminabas diciendo ahora cuando hablabas de las organizaciones sindicales y del mundo del trabajo como ya hemos visto varias exposiciones y tal yo creo que el mundo del trabajo se queda un poquito en segundo plano y si analizamos la historia y tú lo sabes mucho mejor que nosotros todos los movimientos al final terminan apoyándose en el mundo del trabajo y en los trabajadores y las trabajadoras y los movimientos en nazismo etcétera etcétera y siempre hablamos de economía hablamos de todo de unos parámetros muy amplios pero lo que es el mundo laboral como digo se queda en ese segundo plano y yo creo que el papel de las organizaciones sindicales teníamos que empezar desde la izquierda a remarcar a las organizaciones sindicales de izquierda lógicamente y además no sé yo por poner un ejemplo con lo que tú decías antes yo no sé si están entrando y Carmen lo decía sí ya han entrado ya han entrado y van a seguir avanzando pero es que lo hemos vivido con el PP en la época de la polémica entre las vicepresidentas pues una apoyaba al CESIN y la otra apoyaba a USO pero las dos se apoyaban en organizaciones sindicales y era su movimiento y eso lo estamos viendo con Justo Apol y con otras organizaciones que están naciendo porque como decías tú en España no es tan difícil crear una organización sindical y subirla más o menos rápidamente entonces el que las organizaciones sindicales de izquierda lo vemos ahora por ejemplo en los pactos de la reconstrucción eso que se está hablando estamos en un segundo plano y además en los medios de comunicación prácticamente no aparecemos pero cuando yo escucho estas exposiciones siempre se me queda como en un segundo plano el mundo del trabajo y las organizaciones sindicales entonces yo creo que deberíamos desde primero desde dentro del sindicato que tendríamos que reforzarnos en ese mensaje y en esa pelea y en segundo lugar yo creo que también desde los grupos políticos e izquierdas tenían que darse cuenta que las organizaciones sindicales son fundamentales y creo también que todos aquellos que de alguna manera digamos lanzáis esas ideas políticas también tenéis que visualizar que las organizaciones sindicales somos una pieza fundamental en la lucha contra el franquismo y lo hemos sido yo creo que en todas las luchas una de las piezas fundamentales para poderle vencer a la extrema derecha nada más gracias Carmen Villares por favor sí hola buenas tardes bueno muy agradable me incorporo un pelín un poco más tarde pero bueno pues me está resultando como todas de mucha utilidad y agradeceros soy Carmen Villares la secretaria de acción sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía en Madrid y con absoluta y mucha brevedad yo quería hacer una pregunta reflexión porque a mí me parece que cuál es cuál ha sido cuál es el papel de la izquierda transformadora para que en Europa en el conjunto de Europa y en España algo tendrá que ver que tengamos el crecimiento del fascismo de la ultraderecha porque yo creo que cuando hay ausencia de transformación nos roba el camino nos siembra el camino la ultraderecha y en estos momentos lamentablemente por circunstancias que no es ahora cuestión de entrar a pues yo creo que en Europa y en países tan importantes como es Italia como es Francia como es propia la propia España hay una carencia de organización de lo que entendemos de lo clásico que no por clásico antiguo o viejo y mucho menos de lo clásico de transformación ¿por qué? y hemos cogido el lenguaje del populismo que yo creo que más allá de de grandes cuestiones modernizadas yo creo que el populismo ideológicamente no lleva a ningún sitio sino a la derecha a la izquierda no nos beneficia esa es perdona que sea bueno que dé mi opinión así yo creo que no que no ayuda y que no nos hace visibles y es más si construimos y debe de haber un pilar una pata importante de una izquierda transformadora yo creo que estamos de acuerdo en que hay que hacer unidad contra el fascismo contra la ultraderecha y contra todo eso que en Europa lamentablemente no es la primera vez que hemos tenido muy tristes experiencias y esperemos que no avance pero si nos diluimos en el espacio social demócrata que sí que está la defensa de lo social está la defensa de la educación que es importante y no lo pongo en segundo término pero hay más hay todo un mundo del trabajo que también está ahí como ha dicho algún compañero con menos visibilidad de la que debería de tener si nos disolvemos en eso perdemos la identidad y en definitiva si retomamos la memoria y hablamos de que hay partidos que han pasado por un declive y entran estos porque la gente está harta de los engaños de la socialdemocracia etcétera etcétera si nos metemos y nos diluimos ahí no habrá futuro y el futuro avanzarán ellos y no la realidad yo creo que hace falta y esa es mi pregunta hace falta una identidad clara absolutamente clara y nítida de una organización transformadora en los países en el conjunto de los países en este caso quiero ceñirme a Europa en otros países de otro América y tal me parece de otras y dar un ejemplo para no terminar ya he dicho lo del populismo mira a mí me parece que con el tema de la visibilidad y que se nos vea a mí me parece que si estamos en una condición tan importante de la reconstrucción y yo creo que todos hemos visto y la gente no nos hemos enterado en gran parte o hemos tenido que buscar cuáles son los acuerdos o desacuerdos fundamentales para que se está reconstruyendo para los y las trabajadoras para el conjunto de España y si nos han metido por activa por pasiva y por todos los medios y a todas horas la bronca entre el vicepresidente y el partido vos yo creo que eso está bien tiene un contexto pero eso no ayuda a saber cuál es la realidad de qué se está haciendo y cuáles son y no son lo que necesita la gente saber que se está negociando y ahí nos hemos quedado sin saber qué sabemos de la comisión de reconstrucción pues eso que uno se va que otro viene que uno monta una bronca que otro le regaña al otro pero dónde está dónde está la participación del sindicato que no se ve dónde están las propuestas que no se oyen por eso creo que hay que tener una identidad mucho más clara mucho más visible para que la gente entienda entienda que la transformación es en beneficio al conjunto de la mayoría social en este caso pues como no puede ser de otra manera es la clase trabajadora con lo cual identidad absoluta esa es mi reflexión y creo que se ha perdido lamentablemente por eso nos ganan un poquito gracias y espero no haberme extendido demasiado bueno pasamos a Xavi Xavi termina y Steven gracias y perdona el abuso no, que va que va hola buenas tardes a todos a todas hola Steven muy rápido porque creo que tampoco debemos consumir mucho espacio temporal tú has planteado alguna cuestión que yo creo que es muy importante cuando dices las élites neoliberales cuál es la opción yo creo que hay una opción hacia una situación de democracia y liberal como la que le escribe en Orban o se vive en Hungría creo que esa es una opción potente y que está en marcha y que está en marcha y para eso creo que el otoño el otoño invierno hasta incluso hasta la primavera próxima va a ser fundamental es donde se va a dar la gran batalla sobre esta situación hacia una democracia iliberal o una democracia liberal en la cual hay posibilidades de transformaciones sociales yo creo que ese es el marco donde se va a dar la gran batalla y va a depender mucho también de si hay suficiente dinero y a tiempo suficiente dinero y a tiempo y de cómo se gestiona esas cuantías millonarias que se está hablando porque de los elementos que desactivan ciertas opciones es que te llegue dinero para la compra y para poder vivir y para para ir a la escuela incluso el veraneo claro a eso ahí tiene mucho que ver las posiciones de algunos países que concuerdan más con el discurso de las élites que han hecho la opción de lo iliberal o sea hablando de los nórdicos Austria Holanda en fin un poco por aquí la discusión y ligado a esta opción yo creo que la extrema derecha sí que ha hecho una opción sindical política que está centrada en el mundo de las fuerzas de orden público fundamentalmente en la guardia civil la policía pero atención en el mundo funcionarial donde es mucho más fácil donde es mucho más fácil competir sindicalmente mucho más que en la Nissan y en la Renault y en cualquier otro ámbito laboral lo digo porque por ejemplo en Cataluña tenemos un ejemplo con el ámbito de Cataluña donde una opción determinada fruto de una opción ideológica política ¿no? también pero no solo en Cataluña sino en el conjunto de la administración pero muy especialmente en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en el ámbito de las instituciones penitenciarias donde combatir el discurso de estos es complicadísimo y en algunos incluso nos genera problemas en algunos ámbitos donde nuestra propia gente derechiza el discurso para competir con ellos por lo cual ahí tenemos una discusión yo creo interna también de decir cómo formamos política ideológicamente en nuestros cuadros ¿no? yo creo que esos son elementos de debate y te dejo la palabra Steven ¿me escucháis? sí vale porque se había quedado creo colgado un momento no sé si era mi ordenador o el sistema ordenador ah era mi ordenador vale vale perdón ok creo que no me he perdido nada espero de todos modos voy un poco en orden y brevemente gracias también por las intervenciones y las preguntas lo que comentaba Miguel estoy muy de acuerdo contigo Miguel de la centralidad y la importancia del mundo del trabajo ¿no? evidentemente aquí hay un tema que vosotros conocéis mucho mejor que yo que es la dificultad que también el mundo sindical está teniendo en los últimos años o mejor dicho en las últimas como mínimo dos décadas ¿no? o tres décadas es decir todos los procesos como la precarización del trabajo etcétera etcétera no me voy a detener en eso eso evidentemente pesa pesa mucho también en la en la visibilidad y la centralidad que luego tenga el sindicato y se junta con el tema de que partidos que históricamente habían tenido una vinculación en la izquierda con una central sindical más o menos directa es que en muchos casos han desaparecido esos partidos o se han reducido mucho ¿no? pienso a la izquierda italiana quiero decir es cierto que entre la HGL el PD hoy en día hay conexiones pero es cierto que no estamos hablando del PD Berlinguer y la HGL de los años 80 ¿no? entonces claro todo esto también yo creo es muy importante para tener un análisis de conjunto ¿no? pero vamos que ahí no entro porque vosotros sabéis mucho más que yo y lo que comentaba Carmen no a ver no es que yo defienda que se tiene que utilizar sí o sí el lenguaje populista lo que me planteo es y no sé y a veces la percepción que bueno tengo dudas pero lo que veo es a veces que es cierto que el mundo no se encuentra en Twitter pero es cierto también que se tienen que ser capaces de dar definiciones o discursos quiero decir o lanzar mensajes para que nos entendamos que tengan 180 caracteres no sé si me explico ¿no? si me entiendes que quiero decir es decir a veces las izquierdas tenemos justamente la dificultad para poder explicarnos cómo hacen los demás y la gente le compra su discurso ¿no? Trump dice construye un muro claro ¿tú qué tienes que decirle? que construyendo un muro no tiene ningún sentido que las cuestiones son otras vale la gente te va a escuchar si tú te explicas en 20 minutos o en una parrafada quiero decir si tienen que yo creo saber moverse en ambas modalidades sin por eso perder de vista los conceptos de fondo el discurso de fondo ¿no? lo que se defiende creo que pero también es importante en la época en la cual vivimos con las redes sociales cómo funcionan los medios de comunicación que necesitan titulares es decir luego más del 60% de la gente que ha cliqueado en un artículo no ha bajado de los titulares claro entonces lo que queda muchas veces al lector a una parte importante a un número no desdeñable más bien mayoritario de los lectores es el titular y el titular lo hace una frase entonces quiero decir tenemos también que es decir no podemos olvidarnos de esto y por eso hacía la reflexión que hacía antes sobre algunas herramientas a veces del populismo ¿no? y sobre lo que comentabas de las carencias de organizaciones transformadoras bueno es evidente es evidente pero la izquierda como todas las organizaciones políticas se encuentran algunos países en una situación mucho más difícil que en otras en España dentro de lo que cabe a nivel europeo todavía estamos en una situación mucho mejor que otros o sea Italia o etcétera la izquierda tiene que reflexionar lo sigue haciendo creo desde que nació ¿no? tiene que asumir determinadas derrotas ahí seguimos yo no tengo respuesta por eso se han escrito no sé cuántos libros ¿no? y muchos los hemos leído y vosotros quizás más que de los que he leído yo ahí seguimos no sé no sé darte una respuesta lo que sí creo una cosa que tú comentabas el tema de la identidad ¿no? hablabas estoy de acuerdo contigo y es lo que decía antes de alguna forma ¿no? que no se tiene que esconderse ¿no? se tiene que si acaso saber modular el lenguaje dependiendo donde uno habla ¿no? y a quién te estás a quién estás hablando pero no sé si tú venías diciendo eso ¿eh? pero me pareció como interpretar como cuando decías también de confluir con la socialdemocracia que luego uno evidentemente ¿no? acabas autodestruyéndote si acabas ahí pero esto que me parece muy bien pero no quiere decir que no es excluyente con el tema de saber tejer alianzas globales antifascistas es decir una cosa no excluye la otra y yo creo que ahora el tema de alianzas globales que van más allá de las más o menos estrechas fronteras de las izquierdas son más necesarias que nunca esto no quiere decir perder la identidad ojo estamos hablando de planos distintos ¿no? si tienen que saber jugar en las dos cosas creo y lo que comentaba Xavi que no sé si me he perdido algo de tu pregunta porque se cortó un poco internet lo que decías de las élites neoliberales de la apuesta que una parte de ellas están haciendo y sobre todo del momento clave crucial que serán los próximos meses estoy completamente de acuerdo contigo ahora bien yo no sé al final para cuál de las opciones apostarán no lo sé yo creo que la batalla es todavía abierta y ahí quiero decir nosotros podemos influir desde fuera de alguna forma muy secundaria pero se tiene que hacer lo que se puede hacer y lo de tejer alianzas con sectores más somos mejor es es decir los frentes populares en la época de entreguerras aunque luego acabaron lamentablemente como acabaron en una situación muy distinta los paralelismos valen lo que valen pero yo creo que fue una manera inteligente de intentar bloquear el avance de los fascismos en los años 30 pero vamos de esto volveremos a hablar dentro de unos meses y bueno y ya que es mi última intervención nada daros las gracias a Xavi a Celia por la invitación y la gestión de la sesión y a todos vosotras y vosotros que habéis escuchado y participado con tanta con tantas ganas y haciendo preguntas tan interesantes y espero que en muchas cosas no sabía contestar soy sincero pero que al menos lo que he podido decir haya sido de alguna utilidad